Por tu presencia fue, que nuestro amor nació, que por tu olvido fue, a que el amor murió, al encontrarme así, con mi dolor sin fe, de ti me abandoné, y de más piel sin ti, por caminos ya sin paz, que revolví en el mundo, y con los cielos profundos, desdende la verdad, con mi pena y mi canción, yo viajaré callado, hasta que un día cansado, de consumar el dolor. Por tu presencia fue, que nuestro amor nació, y por tu olvido fue, a que el amor murió, al encontrarme así, con mi dolor sin fe, de ti me abandoné, y me marché sin ti, por caminos ya sin paz, me revolví en el mundo, y con los cielos profundos, desdende la verdad, por mi pena y mi canción, yo viajaré callado, hasta que un día cansado, de consumar el dolor.